Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Bastión de nuevo, justamente donde lo dejamos la última vez. Vamos a seguir con la historia, primero de todo vamos a hacer los cimientos de objetos perdidos, porque el templo no me ha acabado de convencer, la verdad. Ah, esto es para comprar. ¡Oh, el machete! Sí, ¿no? Anda, pero si son cosas muy baratitas. ¡Qué guay! Voy a comprar todo lo que pueda. Esto es una habilidad. ¡Uh, me mola! Un recuerdo. A ver, esto es para... A ver, esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Licores. Vale. Me he quedado bastante pobre, pero quería comprarme la espada. Eh, aquí. Vale, tengo el machete. Vale. Eh, algo desgarrante. Algo afilado. 150. Ataques lisian a los enemigos. Ataques provocan daño con el tiempo. De golpe crítico. Me molan mucho este. Vamos a ver, pensé a lanzar una cuchilla oculta desde la empuñadora. ¡Mmm! Mola mucho. Vamos a pelarnos. Y aquí tenemos daño. Me voy a presionar, pero la mayoría de ataques. Vale. ¿Qué más? Como en el momento no usamos nada más. Ahí el mosquete estamos usando. Vale. Vale. Hemos mejorado la espada. Tipa de fumar. Mejorado. Hemos comprado la espada. La hemos mejorado. A ver cómo va. Si no, ya me la cambiaré. Hostia, aquí hay algo. ¡Wow! Una zona especial, supongo, ¿no? ¡Ah, mi el pasado! A ver cómo era antes. ¡Wow! Ya ves. ¡Qué cambio! ¡Wow! ¡Hola! Más lenta, bromea. ¡Papapapapapapapapa! Vale, mola, me mola bastante ¿Qué es esto? Una experiencia gratis Ah, vale Paso, paso Esto es un tipo de ¿Puedo salir de aquí ahora? Si me tiro, ¿no? Supongo que puedo salir Vale, esto es una especie de Como de oleadas O sea, ¿qué paso? Voy a seguir con la historia Vale, pues seguimos con la historia ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay nuevo? Ah, sí, la advertencia final La voy a guardar, tengo que usarla Tengo que probarla Tengo una pinta por eso, ¿eh? Vale, aquí tenemos Tenemos aquí Aquí Río Langston Pues seguimos por el río Langston A ver la habilidad Oh, como mola Vale, me mola mucho Me la voy a llevar La voy a utilizar bastante Además lo que tiene poco rango Pero bueno Vale, he quitado bastante ahora el mosquete Bastante más que lo he quitado antes No, 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 no No, 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 lo he dicho No, 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 nada No lo había visto Le voy a quitar esto Que no me frío un pelo Neely Y la llorona Vale, fuera Vale, vale, vale Uh Dios Jodido eso, eh Vale Vale, perfecto Mola, me dura mucho el mosquete Hace mucho daño el mosquete ahora, eh Habéis visto Esperéis que salga nadie Vale Segunda más Ah, recupérate Kit, chico Sí, como de mía Ah, hijo de puta Vida Vale Oh, me ha caído Vale Oh, coño, no lo he visto ¡Hostia! Voy a por la vida Voy a por la vida Que no me fío Ni un pelo De mi cabeza Y mira que tengo pocos ¡Vamos! Oh, mola, tío ¡Eso es el arsenal! Me gustan las armas que llevo Núcleo, perfecto Emocionados batiendo ¿Dónde va? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, me caigo! Que ya salen pájaros Picoteadores Ni me toques Ni me toques Ah, van conmigo Vale, vale, van conmigo Son colegas, son colegas Son colegas Picoteadores, ayudan Matad a los picotadores Son amigos No toques a mis No toquéis a mis Torretas de fuego Hijos de puta Por aquí Venga Venga, anda bastante experiencia Con la broma De un 40 y 15 cada uno Si de dos tiros Mato a cuatro Hostia Un combate Uno menos Venga va Si no te caes Kid Pues a lo mejor Reavanzamos un poco Vale, que no puedo Matarle con el mosquete No puedo Vale, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya estamos Ya estamos Pues como corren ahora Oh, oh Mira Que se, eso es un bug Puede ser Está vibrando el mando A muerte, tío Oh, oh Último aliento Y va a haber llegado Bastante sobrado Pero bueno Cuatro Joder Cinco veces No sé qué ha dicho Pero hago cinco veces ¿Ahora qué? Pues gran desastre Grande Vale Colina de la prosperidad Ni idea Pero Aquí estamos bien Qué bonito esto Hostia Qué veneno Tío, qué bonito Es veneno Mira Ah, ya tengo dos Tengo dos Dos cosas nuevas Vale Tengo que ir a por ellas Ah, me he caído La música, ¿no? ¿Cómo era? Buenísimo Está maravilla este juego, eh Musicalmente Es una maravilla La voz del tío Espero que no me Venga con mierda De Kupi Rai Después, eh Uh, qué maravilla Vale Vale Mola, si tenéis donde tengo que ir Perfecto Es como una especie de mina No Vale Vale ¿Cómo que era eso? No lo cogió Yo lo cogí, no sé qué era Por aquí Sky Maravilla Digo muchas veces Pero que es una maravilla A mí los juegos que son así Bonitos Porque este juego es bonito Y tiene una banda sonora así Son, para mí, una maravilla De juegos Sé que es muy pesado Lo digo muchas veces Voy a echar patras un momento Que creo que me ha dejado algo Por aquí abajo O sea, correcto Me ha dejado esto No hay nada más Por ahí No, parece ser que no Ay, me he caído Vamos a abrir esto Qué pena Oh, un libro Anda Un cantante Llegarán aquí No tardarán La cantante El cantante Acepto regresar al bastión No es la cantante Pero bueno Hacemos música Somos cuatro En el bastión Sonuras Los dos Como será otra raza O algo No sé El último núcleo ¿Ya? No me fastidies, ¿eh? También me he sorprendido Macho Ya está A ver Cosas 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 Dejadlo ya por aquí Porque me ha sido Bastante largo este mundo Hemos conseguido una Personaja nueva Vale, tengo Mil Uno Mira, mil Doscientos Recuerdos Recuerdos Licores, licores, licores Ídolo Vale Y nada Me mola mucho este Me gusta mucho ese Voy a ponérmelo Dando bordetas a dos lados Como yo Vale Vale Algo de malo Porque me faltan Tres, cuatro, cinco armas Aún Un filo por lanzamiento No veo críticos Más que nada Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Porque hemos hecho bastante En este capítulo ¿Puedo guardar desde aquí? No Bueno, tenemos que hacer esto Otra vez en el próximo capítulo Porque volveremos desde aquí Pero bueno Lo dejamos por aquí Porque hemos hecho bastante En este capítulo Hemos conseguido un personaje nuevo Que es la cantante Zira Una maravilla de capítulo Muy bonita la música De verdad Y un poquito más gente No ha sido muy largo este Pero Mira, así hacemos cortitos Porque como veo Que estoy siendo demasiado rápido Y ya es el último No quiero que sea Cuatro capítulos de serie Así que nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima